La otra vez hablé con una señora en un corregimiento del norte del Magdalena que quería contarme un suceso paranormal asociado al fallecimiento de su madre. Pero al final terminó compartiéndome una reflexión con la que yo creo la mayoría aquí estamos de acuerdo. Me contaba ella que el día del velorio de su madre, su papá sacó a todo el mundo del velorio con una machetilla. El suceso que parecería una historia curiosa tiene detrás una reacción de indignación que yo creo que cualquiera apoyaría. La señora que me cuenta el relato tendría si acaso unos 60 años. La segunda de 14 hijos dice que su madre decayó por una enfermedad intestinal que derivó en un cáncer. Cáncer que la deterioró completamente en menos de un año. Ya ella llevaba tres años con las crisis por su enfermedad. La levantaban dolores angustiantes y a veces no tenía otra que tirarse al suelo, agarrarse la barriga, apretar los labios y gemir de dolor. Fueron años de tratamiento, hospitalizaciones, exámenes, revisiones de un lado a otro, casi que sin la ayuda de nadie, sin un peso. Me decía que su madre, la última vez que estuvo hospitalizada, le decía que la sacara de ahí. Hombre, mija, ya yo no aguanto un puyazo más, le decía. Sáquenme de aquí, lléveme pa' mi casa. Dejen que uno se muera por lo menos en un lugar bonito. Mire esto, señalaba el hospital. Aquí huele a feo y hace frío. Lléveme pa' mi patio con mi viejo y con mis hijas. El viejo era su esposo y sus hijas eran las dos únicas hijas de 14 que tuvo que todo el tiempo estuvieron pendiente de ella. Porque ni los hermanos, ni los primos, ni los otros hijos, mucho menos los nietos, iban a visitarla. Me decía la señora, nunca nadie llamaba a preguntar cómo seguía mi mamá. Y cuando se les pedía alguna ayuda, se hacían los locos. Que ni para un pasaje del bus, que más la ayudaron los vecinos que la misma familia. Bueno, cumplieron la voluntad de la señora, se la llevaron para la casa y que pasó una semana como hace mucho tiempo no la pasaba. Que se levantaba temprano, barría el frente de la casa, hacía el tinto y el desayuno para su marido y se quedaba con él hablando un buen rato en el patio. Después se sentaba en la terraza, saludaba a todo el que pasara. Y en la tarde hacía más amorra y se ponía a jugar cartas con las hijas. Ya cayendo la noche, pedía que la llevaran al otro patiecito, que era un callejón lateral que estaba al lado de la cocina en donde ella había sembrado cualquier cantidad de matas. Ahí ella tenía un mecedor con unas almohadas y esperaba la noche. Se sentaba en su mecedor, ella sola, porque cuando estaba en ese pedacito no le gustaba que nadie la acompañara. Y las hijas nada más que pasaban por la cocina para estar pendiente de ella, que la escuchaban hablando. Quejándose de las vainas del mundo, que del alcalde, que de la gente del pueblo, que de la novela, que de las ocurrencias del viejo. Ya cuando iban siendo las ocho, que no la escuchaban hablar, eso significaba que ya estaba dormida. Entonces la levantaban y se la llevaban para la cama. Y repetía lo mismo día tras día. Que en una tarde de esas, la señora pidió que la llevaran a su patiecito como de costumbre. Pero antes de eso, ya ella había estado hablando con las hijas, que ya estaba cansada, que se quería ir. Y le decía a las hijas, no se preocupen y se vayan a poner a llorar. Ustedes fueron los más bonitos que yo tuve en la vida y yo me voy tranquila. Les decía. Les dio un beso y se fue para su patiecito. Las hijas, preocupadas por la premonición, estuvieron todo el tiempo pendientes. No la interrumpían, pero pasaban todo el rato por la puerta de la cocina para escucharla que estuviera hablando y que estuviera ahí. Me dice la señora que me contaba la historia que por ahí como a las ocho empezó la mamá a reírse. Pero era como una risa alegre, tranquila. Como si estuviera conversando con una vieja amiga acordándose de alguna aventura de su juventud. Que en eso se hicieron las nueve de la noche y la señora todavía en el patio riéndose y hablando. A la hija le pareció extraño porque ella antes de ocho siempre la cogía el sueño. Que entonces decidió asomarse para decirle que ya era tarde, que tenía que descansar. Y se encontró con que su mamá estaba recostada al mecedor, la cabeza hacia un lado, los ojos cerrados y las manos reposando sobre las piernas. Había fallecido. Probablemente ya hacía varias horas porque el cuerpo estaba helado y pálido. Bueno, falleció la señora, prepararon todo para los temas de la sepultura y la velaron allí en la casa. Que ese día no cabía gente en esa casa. Que tocó prestar sillas, hacer como dos ollas de sopa, hacer un montón de café, poner un polisombra en el patio para que la gente no se asoleara. Y ponerse a prestar colchonetas porque algunos iban a quedar a dormir en la casa. Habían llegado familiares de todas partes. Tíos, primos, sobrinos, ahijados, el hermano de la cuñada de no sé quién. Todos los hijos, los hermanos, mejor dicho. Gente que hacía muchos años no pisaba esa casa. Que estaban allí todos vestidos de luto lamentando la triste noticia. Contando sus anécdotas con la señora y de cuánto la querían. El que nunca salió a recibir ni a saludar a nadie fue el viejo. Ese se encerró en su cuarto y estuvo todo el día ahí en silencio tirado en su cama. Las hijas, en cambio, andaban de un lado para otro pendiente de todo el que llegaba. Que el fogón no se fuera a quedar sin leña, que había que comprar más azúcar para el café. Que compren limoncillo, que díganle al vecino que me preste un cucharón más grande. Ya por ahí como a las cuatro de la tarde, que estaba un pastor dando un servicio para la última despedida. Se suelta ese poco gente a llorar. Pero en un lamento fuerte y desgarrado que se decía que se escuchaba como a tres cuadras. Vea, en ese momento salió el señor, el esposo, con una maquetilla en la mano y una cara de mil demonios. No me joda, ¿qué es esta hipocresía? decía. ¿Qué hace este poco gente aquí? Gente que hace rato yo ni veía. Vea la otra, agarrada del cajón. Y cuando estuvo la vieja hospitalizada, por allá ni se asomaba. Vea, y comenzó ese señor a sacudir el machete en el piso. ¡Guau! ¡Se me van de aquí! Bastantes años que tuvieron para abrazar a la vieja y ahora es que van a venir. Y dizque llorando. Vea que ese señor cogió a ese poco gente y la echó de la casa. Que tuvieron que agarrarlo porque si no, malogra más de uno. Me dice la hija que ese día enterraron a la mamá, ellas dos, el papá y unos vecinos. Y que quedaron tranquilos porque sabían que la indignación del viejo era totalmente justa. Y la señora me remata con la siguiente frase. A los enfermos no los visitan, pero a los muertos los quieren llorar. Yo creo que no hay más nada que agregar ante esa declaración. Me acordé de una canción de Gaiteros de Pueblo Santo que se llama El Novenario. Que habla exactamente de lo mismo. Y sí, completamente de acuerdo. No hay un lugar donde se vea más la hipocresía que en un velorio. Nos vemos. Chau.